50 años y dos meses es el tiempo que el aeropuerto de San Javier ha operado vuelos comerciales, una vinculación con la localidad marmenorense que ha trascendido lo económico. Aquí queda un vacío enorme, importantísimo, y bueno, pues hay algo aparte del impacto económico que va a suponer el cierre de una infraestructura como esta en un municipio, pues también sobre todo algo, y es que está muy enraizado en nosotros. El sentimiento allí en el día de mañana, dice Luengo, será agridulce. La situación que van a vivir en San Javier con el cierre del aeropuerto es excepcional. No existe en ningún municipio de España lo que aquí va a pasar, y es que se cierre un aeropuerto en un municipio y se abra el día siguiente en el municipio de Al lado. Al lado es Corvera, apenas a 30 kilómetros. Por el camino se quedan puestos de trabajo, la mayoría irrecuperables. Un ejemplo es el colectivo del sector del taxi de la localidad. Hay 18 licencias porque hay un aeropuerto que se cierra. Habría que atender esa exigencia de los taxistas y del alcalde de San Javier de que al menos seis licencias pudiesen operar en el aeropuerto de Corvera. El asunto tiene implicaciones políticas en el municipio a unos meses de las elecciones. Luengo puntualiza. Nunca jugué con nadie diciéndole que San Javier no se cerraba. Yo sí que he hecho en cara a algunos que jugaron con esa incertidumbre de esas personas, de esas familias, cuando sabían que la decisión estaba tomada. El que haya jugado a eso tendrá que dar esas explicaciones a quien el día del cierre de San Javier vea cómo sus expectativas no se han visto cumplidas. A pesar de eso, el alcalde de San Javier mañana no estará. No tengo nada que celebrar.